NANANANA 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 ¿Cómo puede ser? Que queriéndote tanto como yo Que guardamos los dos en mi amor Vivamos tú y yo tan separados ¿Cómo puede ser? Si en tus ojos yo veo nacer el sol Si es tan mío tu cuerpo y tu calor Tú ibas en el mar y yo en el río ¿Cómo puede ser? Que podamos mentirle al corazón Si nos quema la llama y la pasión El beso que escondemos en el alma ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mi experiencia en cada rincón Que la nostalgia sea presente Cuando escucho una canción ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? NANANANA 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 NANANANA